Para algunos, 11 tipos corriendo tras una pelota Para otros, una religión Ya comienza Prensa Fútbol con Rodrigo Guajardo Hola, 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 hola Muy, pero muy buenas tardes Martes 12 de diciembre arrancamos El capítulo 424 Prensa Fútbol en Radio Z Para hablar de lo que más nos gusta La pelotita, la gordita regalona Esa quilla da un campeón en el fútbol chileno Guachipato Bajó la tercera copa de su historia La tercera estrella de su historia Ya la tiene en su vitrina Guachipato campeón Felicidades a todos los hinchas del equipo De tal Caguano Cobresal Que empezó a quemar aceite empezó a quemar aceite y terminó entregando el título en la última fecha después de que lo había liderado durante mucho tiempo pero en la última fecha tropezó y apareció la Unión Española que se dedicó a mearle el asado a todo el mundo y no jugó más y apareció y terminó complicando a Cobresal y también le dio la corona a Huachipato, Colo Colo que se va a la Libertadores pero no a la fase grupal la Católica que se metió en Sudamericana llegando y rasguñando la U que se quedó sin Copas, Magallanes que tuvo un corto paso ahí por la primera división del fútbol chileno y retorna la primera vez, vuelve a caer en el ascenso Iquique Iquique logró el ascenso también y vuelve al fútbol grande, a la primera división del fútbol chileno, así que el norte se vuelve a tomar el fútbol nacional, así que de eso y mucho más vamos a estar hablando hoy día con Rodri en los controles, Carlos Piratini haciendo un balance de lo que fue este 2023 de la Chilean Premier League por eso queremos desde ya que la gente opine con nosotros con el hashtag PrensaFútbol y comente con nosotros que fue lo mejor que fue lo peor de este torneo chileno, de este campeonato 2023 le voy a dejar esa pregunta a Rodri, le voy a dejar esa pregunta a Carlos y a toda la gente que participa con nosotros con el hashtag PrensaFútbol lo mejor y lo peor de la Chilean Premier League 2023, ¿cómo está Carlos Piratini? bienvenido a este nuevo capítulo de PrensaFútbol en Radio Senta, te veo más contento te veo más contento, no como la Universidad de Chile que se quedó sin nada, sin pan ni pedazo, sin técnico, veo a un Rodri que está ahí golpeado un año para el olvido, pero Carlos Piratini se metió ahí por la ventana y ya se va a las varias cosas, cosas que son para rescatar con respecto al fútbol, el desenlace de la primera vez, que bueno que fueron los dos mejores equipos detrás de Cobreloa que llegaron a la final y que ha entretenido el partido y que bonita final callan pero el galvano que le dieron a Iquique pero no espero otra cosa del FP cuando pueden hacer algo bien, hueón, un Fomex de 5 por 2 o por 1 y que diga ascendí nos vemos en primera 2024 era mucho más lindo que ese galvano corneta que le entregar primero y como la copa que le pasaron a Guachipato vieron la copa que le pasaron a Guachipato si, le pasaron a Guachica porque la otra está la verdad la otra está en el Santa Laura como nos va a costar hacer dos copas como nos va a tener dos copas estar preparados y pasamos una copa que sobró en la liga de los amigos este porte cuando la original es de este porte es mucho más grande tiene 40 centímetros bueno eso cosas divertidas que pasan solamente en Chile el campeón no tiene dueño el campeón está a la venta ¿por qué? porque hay que hacerla pasar rapidito como si salimos campeones viene la plata de la copa Libertadores entonces si el equipo lo compré barato ahora lo puedo comprar en 10 veces más lo puedo vender en 10 veces más por ende vamos todavía así se maneja el fútbol chileno eso principalmente en medio del ataque Cobresal no pudiera contra Unión creo que si bien se candidateó solo creo que el nombre Ronald Fuente alguien ligado a la institución puede ser el nombre de la Universidad de Chile no sé qué opinan los hinchas de la U pero creo que ha dado muestra sobre todo en Unión Española cuando tiene cuando tiene tiempos de marea tranquila que Ronald Fuente hace muy buenos muy buenos partidos y plantea muy bien los partidos creo que se lo hizo muy bien a Colo Colo se lo hizo muy bien a Cobresal y que además cuando venía en ascenso por Unión Española que ni invito sin goles en contra lo echaron al saco en Viña se lesionaron un par de jugadores clave y se fue y se fue de baja pero está bien terminó el campeonato cosas entretenidas pasaron el peor campeón de la historia peor campeón de la historia pero no los fríos números nos demuestran que es el peor campeón de la historia no 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 buscame un equipo Nico Indo buscame algún campeón con menos puntaje promedio en la historia del fútbol chileno con menos puntos que guachipato porcentaje promedio toma partiste Nico Indo deja la página porno del lado y ponte a buscar y esto y esto es parte de y se está recuperando el festejo de prensa fútbol ayer así que vamos a ver cómo está y no nos invitaron no nos invitaron no es que era para la cantera era para la cantera de prensa fútbol porque ayer ayer terminaron los practicantes ayer terminaron los practicantes así que había que pedirlo de buena manera yo quería estar que mal que mal yo quería estar no pero mira yo le quiero preguntar a Rodri también qué fue lo mejor y lo peor del año a nivel futbolístico Rodri tú ya mirándolo desde fuera no solo pensando en la U sino que qué fue para ti lo bueno y lo malo del año a ti que te gusta consumir fútbol te gusta ver fútbol no solo la U pero lo bueno y lo malo de este 2013 porque yo sé que Carlos tiene esa mirada crítica del título de guachipato y lo que fue en general torneo yo creo que en eso lo compartimos todos que no fue el gran torneo no fue el torneo más espectacular pero la gente de guachipato no le medimos el asado ahora dejemos lo que festeje le importa un comino lo que nosotros estamos diciendo pero para Rodri qué fue lo bueno y lo malo del torneo no guachipato por supuesto fue lo mejor si fue rescató de un torneo corneta lo supo hacer nomás no supo hacer fue más vivito que todo el resto ganó lo que tenía que ganar dentro de todas de los feos del torneo que fueron las paras ¿cuánto paró el torneo? ¿2, 3 meses? 3 meses en total incluso casi 4 meses ¿qué fue el otro meses? ¿qué fue el otro o sea no podemos hacer tan corneta que paramos el torneo local para pasar a todos los jugadores a que jugaran el Panamericano y que ni siquiera nos hubiésemos colgado la medalla de oro ¿sabes lo que yo creo que es algo rescatable en este torneo? a ver y muy rescatable la irrupción de algunos nombres ya la recuperación de Felipe Loyola que un desechado lo de César Pérez que obviamente no le quiso hacer el último gol a su futuro equipo así que va a decir Falcón a la selección y a propósito de decir que César Pérez no le quiso hacer el gol a la católica ¿viste a Piñeiro cuando jugó contra Colo Colo? Piñeiro Piñeiro no jugó nada contra Colo Colo y el próximo año va a estar con esta claro no pero ahí te vais viendo no pero bueno era muy divertido porque antes del penal de Católica con la calera habían cobrado tiro libre estaba César Pérez y se les entendía clarito lo que le gritaba Parote a César Pérez que era para afuera Guadán se iba a estar en la barrera el próximo año Guadán era y eso eso se da en Chile y es muy entretenido César Pérez trataba de hacerse el loco trataba de hacerse el Larry pero son cosas son cosas entretenidas que pasan en Chile a la larga tuvimos un campeonato que se definió con emoción que que si Cobresal ha sido un gol que si Guachipato no empata que los descuentos las dos últimas fechas fueron muy entretenidas pero pongamos en la línea de lo que después fue entretenido porque fue parejo porque fue mediocre no es que hayan habido tres o cuatro equipos que descollaron pero me gusta ¿sabes qué? al fin de cuentas es el reflejo de lo nuestro y todo y todo deseado y me alegro mucho por Iquique por ejemplo me alegro mucho por Iquique el segundo equipo que más gente llevó al estadio el 2023 ojo con eso oye y todos decían tranquilo con con la Unión Española si tú no lo han ganado a nadie en todo el año ahora no van a venir a ganar Colo Colo lo tiene listo decían todos decían lo mismo viste que hubo comentarista que está tirado a YouTube era streamer que dijo que estaban de vacaciones si po si lo vi lo vi pero mira él 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 sabe mucho de historia de política pero de análisis futbolístico del día a día yo lo respeto mucho yo lo respeto mucho porque creo que es una biblioteca viva y además conoce mucho y sabe mucho de lo de lo alrededor de la cancha y me parece notable pero pero de los de los 70% lo dio por muerto a la Unión pero no no como nosotros que le apuntamos a todo que siempre dijimos que Guachipati iba a ser el campeón de este torneo que tenía todas las opciones de ser campeón nosotros le apuntamos a todos desde siempre no den por muerto Guachipato dije eso no den por muerto Guachipato todos dimos por campeona Cobresal no mira yo mira Carlos Piratini fue el único que dijo no den por muerto Guachipati lo repetía en el whatsapp nosotros no lo pescábamos yo dije que Guachipato no tenía ni una opción y aquí estoy aquí estoy viendo Guachipato campeón Felipe Motina decía que la final era en Antofagasta Colo Colo Cobresal ahora está devolviendo los pasajes porque ya tenía comprado hasta los pasajes para irse a la final sí sí no pero felicitaciones a Guachipato mira más allá del análisis que podemos hacer y que vamos a hacer de los análisis más profundos que no es el mejor torneo que no es la mejor competencia que no tiene el mejor ritmo que no viste grandes jugadores que partió este año con los malos refuerzos en general del torneo con los equipos que no se reforzaron de buena manera pero dentro de todo eso tú saca eso saca eso y tienes que enfocarte que Guachipato lo hizo bien y me parece que Rodríguez en la lectura acertaba Guachipato lo aprovechó estaba sobre la mesa esta opción y no la dejó pasar Cobresal la dejó pasar Colo Colo la dejó pasar la dejaron pasar la universidad la católica y la U y tenían una opción también para haber sido campeón en un año que era más accesible a lo mejor que otra temporada y Guachipato lo aprovechó y felicidades porque fue super regular nosotros destacamos mucho el juego de Cobresal sí lo destacamos el juego de Cobresal lo que había hecho el largo del año pero no había que olvidarse también que Cobresal tenía tres puntos por secretaría sobre Guachipato y si vamos a la cancha Guachipato en la cancha siempre hizo más puntos que Cobresal y lo termina ratificando en la última fecha con este tropezón ahí de Cobresal así que felicidad a la gente de Guachipato felicidad al trabajo de Gustavo Álvarez que ya se empieza a sacar las rayas negras del buzo porque va a quedar de azul entero justo empiezan a vender a Guachipato van a empezar la triangulación entre la U Guachipato ven para acá le sube el precio le baja el precio a otro pero felicidades a Guachipato felicidades que la gente celebre este tercer título de su historia para toda la gente de Talcahuano que aparecía como el convidado de piedra en esta definición y me parece que tiene un título más que merecido el resto lo vamos a analizar igual lo vamos a desmenuzar igual pero aprovechó lo que estaba sobre la mesa estaba en bandeja el título y Guachipato se lo lleva y lo termina festejando como el merecido campeón que es de este 2023 del fútbol chileno vi unos memes que decía el verdadero capo de provincia el campeón del sur el campeón del sur se hace llamar Guachipato el otro día hacíamos un análisis y lo comentábamos creo que era o sea de los equipos en el fútbol chileno está claro los tres más grandes pero después quién viene yo decía Cobreloa me decían no puede haber estado 10 años en segunda el cuarto más grande del fútbol chileno para mí en historia no en presente en historia Cobreloa el cuarto grande 8 títulos en 30 años de historia y además dos finales de libertadores de ahí viene la pelea aparece Unión Española de ahí aparece Wander aparece Everton aparece Audax aparece Guachipato para mí los cinco grandes el quinto para mí el quinto grande es Unión Española es que ¿sabes qué? yo creo que no nos da para tener tantos grandes Carlos con suerte tenemos lo bonito en lo que está por ejemplo lo que viva este fin de semana en Argentina hueón platense 80 años de historia hueón y se mete en la final de la Copa de la Liga qué lindo hueón qué lindo nosotros teníamos a Magallanes que nos ilusionó como decís tú platense nos ilusionó a Magallanes pero este año duró solo un año en primera edición y acá yo quiero que no pase con la don Nico Núñez Carlos yo sé que ahora está tranquilo en la Católica nosotros lo entrevistamos un tremendo técnico para el futuro pero gran responsable de este descenso de Magallanes fue el Nico Núñez que me parece que alargaron en demasía su ciclo y se termina yendo y dejando prácticamente condenado a Magallanes Mario Sala a mí me puede no gustar como técnico creo que se transformó en el sepulturero del fútbol después de Guachipato Alianza Colo-Colo ahora Magallanes pero acá el comandante sacó varios puntos no hay que ser injustos con él sacó varios puntos y me parece que el gran responsable del descenso de Magallanes fue Nico Núñez que no va a ser colado con la rigola ¿cuántos puntos tenía Magallanes a la fecha 15? busquemos busquemos la tabla busquemos la tabla Nico Núñez por favor no déjalo que está con la caña déjalo tranquilo déjalo busquen busquen cuántos puntos tenía Magallanes en la fecha 15 y ahí nos vamos a dar cuenta que no está sí tiene responsabilidad claramente pero 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 siento que Guachipato o sea que tuvo un envión en un momento y que después se nos guateó Magallanes se nos guateó y tenía la posibilidad y tuviste la posibilidad aquí estoy encontrando la tabla el 22 de mayo en uno de los tantos recesos del campeonato nacional después del del término de la primera rueda Magallanes está a decimoquinto ya con 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 ah no pero esta es la tabla final pues no esta es la tabla final pues se actualizó sola donde meten estos data factors y no está actualizado dame un segundo y la voy a encontrar Carlos yo creo que tiene tiene culpa obviamente tiene culpa Nico Núñez fue parte de la conformación del Pantela con los mismos jugadores del año pasado Guachipato fue campeón de invierno fue el campeón de invierno que nosotros decíamos esto no sirve para nada pero ahí te muestro la regularidad de Guachipato a lo largo del año mira por acá está después de las 15 primeras fechas Magallanes tenía apenas 9 puntos Carlos estaba golista del torneo y Copiapolo superaba estaba con 4 puntos arriba estaban ahí más o menos parejos al término de la primera rueda y Copiapolo se termina salvando Magallanes no y Curicó a esa altura estaba fuera de la zona de descenso con 16 puntos y Curicó también termina yéndose a la primera rueda o sea Curicó termina termina el campeonato tenía 16 puntos o sea Curicó sumó 7 puntos de la segunda rueda 7 7 puntos en la segunda rueda por eso se fueron a la época y justo y justo y justo sacaron al sacaron al técnico cambiaron técnico y se hundieron más son los riesgos sí sí pero pero mira yo creo que ahí podemos comparar lo que pasó con Nico Núñez la llegada de Mario Sala la salida en Copiapolo de Armando llega al hueso Basay y Copiapolo de la mano Nico Basay termina recuperándose y teniendo una buena remontada en la última fecha y termina ahí salvándose el descenso cuando todos pensamos que Copiapolo y Magallanes eran los condenados esta temporada sí yo pensaba que sí a los dos de vuelta terminando la primera rueda pero siento que el hueso Basay por ejemplo fue constante fue constante pero sí en un momento Magallanes partió como avión con el comandante y después tuvo una caída fea tuvo una caída fea después después del tercer parón Magallanes desapareció y tuvo un como el el aliento del del muerto en la última en los últimos tres partidos vamos a ver qué pasa mañana sería bonito igual ver a Magallanes campeón de nuevo en la Copa Chile pero tiene cero valor el título de la Copa Chile sí en este momento ya están definidos los cupos a la Libertadores Magallanes no puede ir a la Libertadores porque cayó la primera vez o sea está súper súper atinado jugar la final de la Copa Chile después del término del torneo así que también un acierto una de las tantos aciertos de la Chilean Premier League y de nuestros programadores oficiales ahí que tienen ahí no sé tienen tanto panorama que hacer que se le ocurre cada idea cada día más buena mira por acá vamos leyendo a la gente que está opinando con nosotros con el hashtag prensafotos nos mandan ahí que Felipe Loyola dice que le gustaría volver a Colo Colo se irá a Racing nos mandan la noticia de Gustavo Quintero que está ahí coqueteando con Racing de hecho ayer hizo una presentación Gustavo Quintero se enojaron en blanco y negro se enojaron en blanco y negro porque Quintero ya se está está presentando un plan a Racing pero me parece que Quintero está buscando alguna ramita donde agarrarse porque sabe que en Colo Colo no lo quieren mucho y en la selección tampoco tampoco es primera carta por acá Carlos Gutiérrez dice pregunta para Guaja Marcelo Díaz llega sí o no a la U porque hay dos periodistas del cable que lo dan por seguro mira Carlos dice que no yo creo que tiene pocas opciones de llegar a la Universidad de Chile por acá Fernando Aníbal nos manda la noticia de Pablo Milag que juega al Misterio con la elección del 9T hay muchos entrenadores dispuestos sigamos jugando al Misterio total tenemos tiempo por ahí nos manda la noticia de Marcelo Díaz también que ya está listo la Universidad de Chile según otro por acá nos dicen pregunta seria le tirito la pera a Cobresal al final recuerden que en un partido importante Colo Colo le metió un 6-0 ¿sabes qué? yo creo que acá jugó harto el factor psicológico Carlos en el partido con la Unión Cobresal parecía que había un precipicio en la mitad de la cancha y querían aguantar 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 el empate y acá había una presión extra en una mochila que me parece que le costó a Cobresal yo siento y con la gente que vi el partido ese día me dicen pero guau ¿cómo quieren ser campeones jugando así? siento que Ronald Fuentes le hizo un partido muy inteligente porque le jugó a quitarle la pelota y de repente tenían la pelota en mitad de cancha e iban volvían iban volvían y Cobresal no encontró la pelota en el primer tiempo no encontró la pelota y se ahogó en sus nervios y no logró salir y no logró salir de eso durante todo el partido porque Cobresal tenía la necesidad de ser protagonista para ir a buscar el triunfo y no depender de nadie pero para poder ser protagonista tenés que tener la pelota y la Unión se la escondió hasta en el arco la Unión la manejó y fue súper criterioso súper criterioso no atacaba cuando no tenía que atacar volvía volvía y Unión jugó con la desesperación de Cobresal de tener que sentirse protagonismo y creo que fueron 10-15 minutos que el Cobresal logró hacer eso y después vino el gol de Estefano Mañasco un milagro y se cerró todo y se cerró todo y creo que Iguachipato como estaba viendo los dos partidos al mismo tiempo no encontraba los caminos con un hombre más contra otros no los encontraba el envío anímico del gol de Unión el salto de la gente ahí dijeron bueno es todo nada es todo nada porque el empate no les servía y el gol les daba el título y lo bueno es que lo resolvieron rapidito que le llegaron los dos goles rapidito a Guachipato cuando se podían haber agarrotado podían haber complicado más llegaron los goles rapidito y termina ganando este partido el autaxi italiano pero lo que decís tú es verdad la Unión lo planteó de buena manera bueno Ronald Fuentes que ya no sigue en la banca de la Unión Española pero siento que a Cobresal le pesó la parte psicológica y siento que ahí si tú empezáis a mirar está el partido con Colo-Colo que nosotros lo vimos por el lado del receso que le costaba partir a Cobresal pero siento que le jugó mucho ahí la parte psicológica le faltó sacudirse le faltó el remesón le faltó el remesón que tuvo Gustavo Huerta en la fecha anterior ante la U me parece que ese movimiento le faltó a Cobresal en esta pasada y siento que fue en general en general el equipo estaba como apretado estaba complicado pensando que tenía que definir creo que se jugó mucho en el partido con la U y llegó medio mentalmente medio desgastado a este cierre con la Unión Española y yo creo que a ellos les dolió a diferencia de Guachipato el gol en el último minuto contra Ñuglense le dio el envío anímico a Cobresal el gol de Guachipato les dolió porque ellos se sentían campeones y lo reconocieron los Gustavo sí pues sí entonces eso es complejo también hay de recuperarse y sacudirse toda esta situación oye hagamos un resumen rápido de lo que fue también el torneo chileno los clasificados a las copas los que se van a la Libertadores se va a Guachipato como campeón Cobresal como segundo Colo Colo como Chile 3 y Palestino también a la Libertadores gran campaña Palestino gran campaña Palestino muy buen año Palestino y Colo Colo y Palestino van a jugar en la fase previa ojalá que no queden en el camino porque siempre nos quedamos en el segundo en el tercer partido ojalá tengamos cuatro equipos metidos en la fase grupal de la Libertadores porque ahí uno empieza a tiritar en las fases previas de la Libertadores pensando además que el próximo año el torneo va a partir en febrero vamos a llegar sin rodaje sin fútbol a esta serie de Libertadores te hago la pregunta hincha que se vayan al tiro te responde no fase de grupo a esta altura mirando en la lejanía fase de grupo de la Libertadores o fase de grupo de la Sudamericana y la Libertadores es otra cosa yo siempre prefiero la Libertadores siempre prefiero la Libertadores ahora es ir a pasear con el equipo de ahora la Sudamericana puede ser más accesible porque en teoría no están las potencias que después igual terminan cayendo de la Libertadores y terminan mandando tenía Inter de Porto Alegre lo tenía en la Sudamericana tenía Rushing en la Sudamericana yo a mí siempre dame la Libertadores tenés a boca tenés a boca en la Sudamericana y algo van a hacer para que Oca gane algo oye viste que Almiron aparecía en la lista de los candidatos mejor técnico del año impresentable por ahí metidos también siempre se las arreglan para meter a Li ya metamos ahí en la Sudamericana Coquimbo Unido gran campaña de Coquimbo Unido Edelton también a la Sudamericana la Católica que le gana la Calera finalmente y se termina metiendo también en la Sudamericana y la Calera obviamente que llegan ahí estos cuatro equipos que van a la Sudamericana ojalá ojalá que tengamos un mejor año Carlos a nivel internacional yo creo que ese es uno de mis deseos al viejo Pascuero le voy a poner en la lista 1 la selección chilena y en la lista 2 le voy a poner a los equipos a nivel internacional a los equipos nacionales que vayan a competir porque no vayamos a pasear ¿sabéis cuál es la esperanza que yo tengo? a ver te voy a ser súper honesto un guachipato tengo menos esperanza que hincha boliviano ir al mundial porque el club está a la venta y vamos a tratar de recuperar y nos vamos a quedar con las luquitas hueván que entran de la Conmebol pero no me armaron un plantel mucho y después de que Castellón dijo bueno ya conseguimos el objetivo tenemos ojalá venga el nuevo horizonte y mejore listo si quieren listo si quieren listo Castellón 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 Loyola Gustavo Álvarez no va a quedar nadie porque el último para la luz no voy a hacer que Castellón termine con cualquier la luz con Cobresal Sabemos Cobresal es la cuarta planilla más baja del fútbol chileno del fútbol chileno de los 32 Colo Colo creo que tiene que armar un plantel pero tiene que conseguir un técnico y buscar un horizonte Palestino para mi siempre es un incógnito porque siempre Palestino logra meterse sobre todo cuando tenía Basay cuando tenía esos técnicos Coquimbo me pasa lo mismo que los dos de arriba Ederton le tengo feo Ederton va a jugar con Católica la presión abrigada porque juega el quinto con el octavo el sexto con el séptimo con Católica me pasa algo súper raro siento que la autocrítica fue tan dura que todo lo que contrataron este año lo echaron ya ahora este año se fue Rovira se fue Di Santo se fue Nieto se fue Durdizo Peranich claro se fue Peranich pero Peranich venía del año anterior pero se va también claro se va también entonces como que lo mal que lo hicieron los últimos dos años que llevaron al equipo y que raro que lo comentamos el otro día Católica ayer termina es el fin de semana termina armando un plantel principalmente con jugadores de la casa y le da resultados yo creo que ese es el camino habían seis habían seis y jugaron siete y le va a sumar un par de piezas que para Nico Núñez son importantes Alfred Canales César Pérez va a empezar a sumar hay un par de futbolistas que también empiezan a complementar ojo que suena Matías Fernández que necesita Católica necesita Católica un lateral derecho y puede ser Matías Fernández había escuchado hablar también de Loyola como posibilidad católica se lo van a pelear a Loyola se lo van a pelear a Loyola los tres yo creo obviamente la prioridad la tiene la U entonces veo y más encima el hincha cruzado lo conversaba con alguno el otro día la sensación es que hay que armar un plantel de verdad este año para cuando reinauguremos San Carlos de Apoquinto tener un equipo peleando por el título y ahí entonces creo que Católica va a ser candidato el próximo año manteniendo al técnico y armando un plantel de un poquito más de jerarquía pensando en que octubre se reinaugura el estadio San Carlos de Apoquinto me gustan estos pronósticos con un equipo triste como el de este año para reinaugurar San Carlos no va a ser gracia en cambio si reinauguráis Santiago en el estadio y al mes y medio estáis peleando el título y eres campeón que postal más lindo pero que lindo estos pronósticos a mi me gustan estos pronósticos es como la calculadora entonces si dice que la Católica va bien va a pasar todo lo contrario ya hagamos un corte y seguimos con más prensa de fútbol en Radio Z porque si nos viene una tremenda entrevista va a estar con nosotros Jonah Rothfeld presidente de la Asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol Femenino hablando de todo el balance este año los castigos en el fútbol femenino y mucho más vamos a estar hablando ahí con Jonah después del corte y también tenemos el último patita ahí del cierre del campeonato nacional así que hacemos un corte y seguimos con más prensa de fútbol en Radio Z para este previsito si lo requieres podrás hacer uso del voto asistido para sufragar acompañado por alguien de tu confianza que debe ser mayor de edad y no puede asistir a más de un elector a menos que sea un familiar directo conoce más sobre el voto asistido y la propuesta de texto constitucional en Cervel.cl e infórmate llamando al 600 o en nuestras redes sociales verificadas infórmate decide y vota Servicio Electoral de Chile Cervel vive la experiencia Litmus el único destilado que cambia de color y da sabor a tus preparaciones por eso este verano da color y sabor a tus cócteles con Litmus un destilado frutal con especias que cambia de color y te entrega una experiencia única seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z capítulo 424 la gente muy pero muy activa también en las redes sociales saludamos al Team Radio Z como siempre acompañándonos también con el hashtag Prensa Fútbol por acá Carlos Gutiérrez nos dice Cervel Arquero de Curicó suena como Arquero en la U van a empezar a sonar todos en la U Ignacio Montesinos nos dice si viene un nuevo formato para la Chilean Premier League por acá quieren dar de baja a TNT Sport también así que porque viene mucho receso y la gente opinando nos manda noticias lo de Felipe Loyola se repite se repite lo de Gustavo Quintero mucha mucha gente aquí mandándonos comentarios con el hashtag Prensa Fútbol nos manda la noticia también de que tira el diario esta competencia insólita que capaz que la terminemos imitando acá en Chile porque Peñarol le ganó la semifinal a Liverpool y ahora jugará la final contra Liverpool nuevamente así que está bueno ahí el formato del fútbol uruguayo capaz que lo terminemos replicando acá como weón como explícame eso que le gana la semifinal a Liverpool ya le gana elimina a Liverpool pero ahora tiene que jugar la final con el equipo que sumó más puntos en la primera parte del torneo que también es Liverpool entonces vuelve a jugar con ellos así que extraordinario formato ahí de la uruguaya que es así que bueno weón podemos criticar mucho pero Chiquitapi igual la ha hecho en Argentina tiene un campeonato de la liga una primera rueda donde juegan todos contra todos una fecha clásica donde el país se vuelca a los estadios y una segunda y una segunda rueda de una copa con dos grupos donde weón después vienen los ocho primeros clasifican cuartos de final semifinal final y llegan dos equipos chicos weón y el país está revolucionado y te abren pantalla weón y te muestran los entrenamientos platenses y veis que platenses weón lleva 30.000 personas al estadio 30.000 un equipo de este porte 30.000 personas que 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 en Córdoba perdón en Rosario está la cagá con Rosario Central weón y la gente en las calles llorando weón con la iglesia ya prácticamente de de ruso y te llena 45.000 personas en el gigante de Arroyito y había 3.200 juegados en Santa Laura para ver al posible campeón de la pero yo creo que tú tenés razón en el clavo ahí Carlos mira la liga argentina si tú lo mirás como formato con neta con neta es de equipo de barrio de liga de barrio de liga de los amigos pero que tiene emoción tiene emoción ese fin de semana en los clásicos extraordinario está todo el mundo pendiente de los clásicos y ahora como decís tú llegan a finales de equipo como plate se llegan a equipos chicos y empezáis a ver el fervor que hay en Argentina comparado con lo que terminamos viendo nosotros que por ejemplo solo en Talcahuano se vivió un ambiente digno de finales si tú lo empezás a mirar en el otro lado aquí vamos a hablar de lo de Kiki que fue otra cosa con Wander en la liguilla pero en primera el cierre lo viviste con emoción ahí solo en Talcahuano no hubo más o sea Santa Laura había más gente en el partido del día en el partido de la U del Sao si yo con ese ambiente solo un día con ese ambiente ahí hubiera llevado la copa de mentira que entregó la NFP a Wachipato el fin de semana oye vamos viendo ahí mira la gala del fútbol chileno fue ayer y yo quiero que aquí hay polémica Carlos con el equipo que se armó en el equipo ideal de la ciudad mira te quiero leer el equipo ideal que salió en la gala del fútbol en los premios de la NFP arquero Brian Cortés no para mí yo creo que con lo que mostró en la segunda parte del año cuando el equipo fue mucho más pragmático Gabriel Castellón superó a Cortés en lo largo del año mira la defensa alarma Guillermo Pacheco Alan Saldivia Maximiliano Falcón y Marcelo Jorquera listo 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 chao para para los centrales de Colo Colo son la mejor defensa del torneo imposible imposible no pueden ser ellos los mejores del torneo o sea donde queda donde queda Villagra y paréntesis lo del Peluca Falcón el agente todos los años hace lo mismo que tiene ofertas de 25 países ahora está proponiendo lo que se quiere nacionalizar chileno porque quiere jugar por la selección sabéis que si llega una oferta buena de México que Colo Colo lo vaya a dejar al aeropuerto muchas gracias peluca pero ya ya fue ya oye pero ya Colo Colo fue la defensa menos batida 29 goles en contra pero no podí decir que Alan Salvia y Falcón o sea son los mejores del torneo cuando tenía un Villagra la defensa la defensa de Guachipato anduvo bastante bien que tuvo es más Guachipato hicieron un gol más que un gol más solamente que a Colo Colo entonces no yo creo que la segunda rueda de lo rescatable que tuvo la U fue Marcelo Morales si mira yo acá creo también si que el equipo ideal acá le apunta un poquito en el medio campo César Pérez Vicente Pizarro y Luciano Cabral me parece que son tres buenos nombres ahora Vicente Pizarro y uno reserva ojo uno reserva sí ahora Vicente Pizarro a mí me encanta pero no hizo todo el año no hizo todo el año como para estar en el equipo ideal y la delantera mira Rodrigo Piñeiro Alexander Aravena y Fernando Samperi tenía dos de los tres principales goleadores del torneo pero si es que va a poner a Piñeiro como volante te la podría dar te la podría dar pero si lo voy a poner de delantero y el mejor jugador del año Fernando Samperi tetra goleador del fútbol chileno histórico también con el récord de cuatro cuatro títulos consecutivos de goleo como dirían ahí los mexicanos el Pichichi del fútbol chileno por cuarta ocasión consecutiva lo superó a Rubén Martínez Carlos Caceli y otros tres goleadores del fútbol chileno ahora tampoco con una cifra tan alta Carlos no quiero chaquetearte el récord no absolutamente o sea es de los cuatro años que Samperi ha sido goleador es la más baja es por lejos la más baja de los cuatro años de Samperi obviamente conlleva la irregularidad del equipo y miremoslo bien entre dos futbolistas entre dos futbolistas como Samperi y Alexander Aravena hicieron el 60% de los goles de Católica 30 de 48 entre Samperi y Alexander Aravena y en cuanto a asistencia aparecen como en 6-7 goles más ¿y cuánto hizo Di Santo que era la gran carta de gol para este año? dos Di Santo vino a puro pasear vino con el puro nombre a jugar en Franco Di Santo todavía va a seguir ahí con el cartel de que pasó por el Chelsea que anduvo dando vueltas por el fútbol internacional pero hace rato que no juega Di Santo fue como la vuelta orellana absolutamente andan por ahí andan por ahí mira te completo ahí los premiados en el fútbol masculino el mejor jugador del ascenso Cristiano Insaurralde el mejor entrenador Gustavo Huerta merecido el mejor árbitro José Cabero la mejor atajada Nelson Espinosa el premio leyenda Matías Fernández también ahí en el fútbol masculino los premiados en la gala del fútbol chileno ahí que estuvo ayer de fiesta todos vestidos de smoguina y todos disfrutando disfrutando ahí de este Chilean Premier League que baja el telón en su temporada 20-23 aunque no queda la final de la Copa Chile de mañana que también tiene poquito, poquito valor pensando en lo que viene en el fútbol femenino Carlos te voy a leer rapidito el equipo del fútbol femenino el equipo ideal Rayas Torrero Larquera Michelle Olivares Monserrat Hernández Suelen Galá Fernanda Pinilla Yanara Edo Justin Jiménez Yesenia López Isidora Olave Francesca Caniguan y Rebeca Fernández en el equipo ideal del fútbol femenino ahí de los premios de la NFP un mezclado Colo-Colo y la usa Santiago Morny y no hay más y sería y sería la mejor jugadora del campeonato femenino Justin Jiménez ahí jugadora de Colo-Colo así que también se lleva el premio a la mejor mejor del año Carlos antes de que llegue nuestra invitada Jonah Rothfeld y conversemos con ella quiero tocar rapidito el tema de lo que pasa con el Sifu yo lo conversaba lo adelantaba en la mañana con Jorge y con Rodri que me parece que está mal repartido está mal pelado el chancho por decirlo en palabras coloquiales lo que está pasando con el Sifu este bono al retiro que ahora lo recibieron 26 futbolistas entre ellos Matías Fernández Luis Jiménez Felipe Seymour el Chapa Fuenzalía reciben un par de millones varios millones por su carrera y yo creo que está mal repartido tenés que pensar en aquellos futbolistas que no tuvieron una carrera tan buena no sé el Pájaro Valdés que también lo recibe Luis Jiménez no tienen problemas económicos para estar recibiendo este fondo yo creo que debería apostar a esos futbolistas que lo están pasando mal es que lo que dice el Choro Navia tiene mucho de razón mucho de razón hay muchos futbolistas que gracias a su exitosa carrera tienen prácticamente su futuro resuelto porque pudieron invertir porque viven en muy buenos lugares porque quedaron con Lucas porque Matías Fernández jugó en los mejores equipos de Europa y debe tener por ahí su par de millones de dólares reinvertidos y muy bien invertidos en cambio tenemos futbolistas que puluraron por la B por equipos de la A con promedio de sueldos de 3-4 millones mensuales y que además no tuvieron la posibilidad de educarse y que necesitan un envión para armar un negocio para poder estudiar algo o para hacer algo porque no tuvieron la capacidad de ahorro porque entre 10 años que en algunos que tuvieron que de repente lo echaron a mitad de año que le pagaban un milloncito y medio pobres de la B principalmente de algunos de la A ellos deberían ser los principales beneficiarios de esto pero me van a perdonar pero el mago Jiménez jugó en Arabia jugó en Italia con todo el respeto y me cae muy bien yo hay algo que yo le quiero destacar a la vieja escuela del Ficoche cuando a los seleccionados de 1962 se les entregó una jubilación por gracia que no eran bochanduca aparecieron dos futbolistas y dijeron no gracia nosotros estamos bien y tenemos un muy buen pasado y no lo recibieron entre ellos Alberto fue el que encabezó el decir no gracias yo tengo mi pega en el canal tengo radio tengo mi negocio no gracias repártanlo entre el resto o dénselo a otras personas acá yo creo que uno tiene que ser solidario con el que no tuvo la misma suerte ni la misma fortuna que uno y de repente si te nominan si te postulan dar un pasito al costado o armar un fondo para que para que les den herramientas para que puedan desarrollarse en el futuro quizás no es Lucas lo que necesitan quizás es educación quizás talleres quizás no sé ayudarle a armar un negocio para que puedan salud Carlos salud piensa cuántos futbolistas retirados que están con artrosis que apenas caminan que están complicados tenle ahí un complejo del mismo complejo que tiene el Sifu pero entregale las condiciones para que se rehabiliten o para hacerle una vida más llevadera jugadores que estamos hablando no sé 70 80 años que tuvieron una carrera ahí larga importante pero que no juntaron el fondo que tú decís o sea las luces que tienen por ejemplo tuve ahí nombres Felipe Seymour Luis Jiménez Matías Fernández Jaime Valdés el mismo Arturo que estaba trabajando re bien por los representantes ahora por ejemplo mira yo lo que haría yo lo que haría es que mira acá hay algo que no podemos hacer es un fondo privado que ellos definen como lo reparten y está bien porque es plata que juntaron ellos cuando hace mucho tiempo atrás no tenían ni uno pero aquí es donde y es mucho de autogestión pero uno llama de repente en la misma autogestión y quizás sería bueno para aclarar que nos contaran cuál es el proceso de selección de los futbolistas podríamos hablar no sé con llamar a a alguien o sea hablar con Lucho Marín a ver si nos pesca por acá o ver al porque genera la incertidumbre y las declaraciones del Choronaria hacen pensar que hay una cofradía que se está quedando junto entonces sería bueno poder tener la opinión el por qué cómo se selecciona simplemente eso se selecciona a partir de los años de carrera Carlos tienes que tener un mínimo de años de carrera para postular a este fondo pero tienes que postular y tienes que tener las cuotas al día del CIFU o sea tenés que seguir pagando tu cuota de asociado en el CIFU para poder recibir este monto mira según cifras del 2021 un jugador que tuvo 15 años de carrera recibió cerca de 8 millones de pesos para uno con 18 años de carrera 13 palos y con 20 años de carrera o más ya son 20 palos que reciben de una así que imagínate ahora Luis Jiménez se va con 22 años de carrera podría haberse llevado a lo mejor 20 palitos Matías Fernández 20 años de carrera también 20 palitos con cifras del 2021 entonces tú decís lo necesitan realmente ellos o hay otros futbolistas que a lo mejor sí sí lo necesitan o como decís tú crear las condiciones ya sea de salud de educación de lo que sea pensando para otros futbolistas que no tuvieron una carrera tan tan exitosa como estos que estamos nombrando y que son parte de estos 26 futbolistas que se han retirado en el último tiempo esto se ha hecho durante 6 años y solo 147 futbolistas son los que han recibido este dinero claro ese es el punto quizás el proceso de selección no es el más idóneo a lo mejor hacen otras cosas ¿cachai? y que nosotros no las conocemos probablemente le pasan lucas ayudan por otro lado y este es el famoso fondo de retiro simplemente eso pero sería bueno porque hay un enjuiciamiento público y yo me recuerdo hace años atrás que el sindicato de futbolistas era muy estaba muy dilivendiado hace años años muchos años atrás entonces es bueno que de repente claro es plata que autogestionan pero sería bueno que en cierta forma lo pudieran aclarar para despejar dudas tiene que ver mucho con despejar dudas yo no jamás pienso que están actuando desde la mala fe no, no pero yo creo que falta claridad y falta también tener ahí una mejor visión respecto a quién reciben esos dineros por ejemplo acá comenta con el hashtag prensafútbol ese fondo en retiro debería ir al fútbol femenino y le preguntamos aquí a Yona Roth el presidente de la Asociación Nacional de Juegos del Fútbol Femenino le damos la bienvenida nuevamente acá para conversar en Prensa Fútbol en Radio Z a Yona ¿cómo está Yona? bienvenida a Prensa Fútbol en Radio Z hola ¿qué tal? ¿todo bien? todo bien por acá nosotros y Yona estábamos justamente conversando al fondo del retiro del Zifu ¿cómo lo ven ustedes desde el sindicato femenino estos dineros que reciben los futbolistas que se retiran? mira acá proponían esos dineros que pudieran ir al fútbol femenino pensando también creo que cualquier inyección de dinero le vendría súper bien al fútbol femenino pero creo que también hay que separar las cosas el fondo de retiro es un proyecto que se levantó según entiendo a petición de los jugadores a petición del gremio entonces yo tendría cuidado también al hablar sobre dónde tienen que ir porque entiendo que el sindicato al igual que nosotras son entes representativos entonces la voluntad del gremio se sigue ahí no tengo mayores consideraciones al respecto porque creo también que abarca una problemática de los jugadores y de los deportistas en general porque el fútbol te da una carrera que es muy corta entonces el fondo de retiro vino también a a solventar esa situación yo no manejo cifras yo me dedico exclusivamente al fútbol femenino pero creo que sí es importante que exista vida después de la carrera y si las instituciones y el sistema todavía no no te soportan eso entiendo que el fondo de retiro viene a solventar esa problemática es que claro es un fondo es un fondo privado pero de repente cuando hay tanta crítica pública de repente por el prestigio y por el nombre de él si bien ellos pueden hacer lo que quieran con sus lucas es como decir ¿sabes qué? lo hicimos así de esta forma para despejar dudas y porque todos los años se repite la misma crítica y son los mismos que salen a criticar todos los años entonces sería bueno despejar esa duda yo me quería meter rápidamente en los temas que tienen que ver con el fútbol femenino tu evaluación de este 2023 tienen tiempo pongamos tres grandes temas pongamos tres grandes temas que yo sé que Waja después los va a querer andar contigo Panamericanos selección chilena adulta y después después nos metámonos en lo más en lo más conflictivo que fue la la acusación a los a los 35 36 equipos del torneo ya de atrás para adelante entonces Panamericanos o sea en temporalidad los Panamericanos yo creo que por un lado yo no puedo dejar de verlo así porque que tengo muchas compañeras y amigas en el equipo y es la verdad que un orgullo tremendo verlas en este escenario jugando a estadios llenos consiguiendo una medalla de plata que es histórica y por otro lado es muy muy doloroso y creo que es muy decidor también de la realidad del fútbol femenino en Chile que existan este tipo de fallas administrativas que la verdad fueron un papelón o sea esto fue una vergüenza nacional e internacional se habló de esto en distintos portales de fútbol alrededor del mundo porque creo que también es decidor en cuanto a la discriminación de género esta situación no la vemos pasar en el fútbol masculino y no es que la queramos ver pasar en el fútbol masculino porque no corresponde en ningún tipo de deporte no corresponde en una selección nacional adulta no corresponde cuando se está representando al país este tipo de descoordinaciones que nosotras las vemos las sentimos y las entendemos así son una falta de respeto son una falta de respeto para nuestro trabajo son una falta de respeto para el país son una falta de respeto para todo el sacrificio que conlleva que es aún más que los deportes que están mejor regulados que el fútbol femenino porque hay muchos sacrificios de por medio entonces si estuvimos soñando quizás cuánto tiempo mis compañeras y yo hemos estado soñando por estar en esa instancia que se le quite la importancia que se le quite el foco por descoordinaciones administrativas o de gestión me parece tremendamente justo Yona respecto a lo que a lo que mencionaba Carlos también enunciaba estamos en pleno proceso de la profesionalización del fútbol femenino con esta ley que se promulgó pero vimos hace unos días que la dirección del trabajo termina multando a 35 de los 36 clubes profesionales ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿cómo lo ven ustedes? ¿esperaban una situación así? Sí tristemente digo porque ya lo hemos dicho reiteradas veces nos duele mucho más no nos sorprende estas son las realidades que nosotras venimos denunciando hace muchísimo tiempo recién este año tenemos las herramientas para entrar a fiscalizar a los clubes porque tenemos el reconocimiento como trabajadoras del fútbol que hemos sido muchísimos años atrás estas condiciones no son nuevas lo que a mí me molesta tremendamente tal y como les decía respecto a los panamericanos si a la selección la tratan así con esa falta de seriedad para trabajar porque eso es falta de seriedad ¿qué es lo que queda para los clubes? esto es lo que queda para los clubes una fiscalización un plan nacional de fiscalización que arrojó 35 de 36 clubes multados que no fueron 36 de 36 porque no encontraron al último club donde debería haber estado entrenando con faltas que no son solamente por incumplimiento toda la ley de profesionalización que implicaba que este año debiesen haber estado el 50% de las jugadoras contratadas solo 5 clubes estaban en incumplimiento de esa parte de la ley pero el resto de los clubes fueron multados en su gran mayoría por faltas mínimas de condiciones laborales que están establecidas en nuestra ley están establecidas en el código del trabajo entonces ¿cómo queremos desarrollar el fútbol femenino? o ¿cómo se llenan la boca hablando de que están apoyando el fútbol femenino cuando no son capaces de poner un camarín que tenga agua y luz? cuando los camarines tienen hongos o sea habían faltas a la higiene a la salud a la protección del trabajador de la trabajadora en este caso que son aberrantes o sea son indignantes y yo les digo no me sorprendo pero me sigue dando rabia porque esa es la realidad que yo viví como jugadora y yo sé que esa es la realidad que siguen viviendo mis compañeras y recién hoy día tenemos un reconocimiento a través de la fiscalización de que esa es la realidad pero los clubes están plenamente al tanto de esto plenamente que el camarín que va a fiscalizar que fue a fiscalizar la dirección del trabajo de las mujeres tenía hongos tenía ventanas rotas no tenía luz no tenía agua caliente no tenía lockers y el camarín que estaba al lado que le pertenecía al fútbol masculino tenía todas las condiciones que debía estar le faltaba tener aire acondicionado no tenía aire acondicionado según me comentaron entonces me parece que la diferencia que se hace aún entre la mujer futbolista y el hombre futbolista es enorme y si bien entendemos que hay un desarrollo que tenemos que levantar que va a tomar un periodo de tiempo hay condiciones mínimas que no establecemos nosotras que establece la ley que establece nuestra legislatura y nuestra sociedad aceptado que no se están cumpliendo y esto es a la luz del día entonces recién hoy día podemos decir con un poco más de o con un informe que lo respalde que los clubes realmente o sea que a gran mayoría de los clubes no les interesa darnos esas condiciones porque los clubes fueron avisados de la fiscalización nosotros trabajamos una mesa de trabajo durante seis meses el año pasado para poder que se cumplan todos los requerimientos que debían cumplirse con la ley invitamos a los clubes a esta mesa de trabajo llamamos a los clubes antes de la fiscalización para que por favor no estuvieran en falta entonces ¿qué es lo que este informe nos dice a nosotras finalmente? que los clubes o prefieren pagar la multa a invertir en el fútbol femenino o no les importa de ninguna forma y van a seguir faltando a las leyes y faltando al código del trabajo y faltando a la responsabilidad que tienen a mí me parece indignante que las jugadoras tengamos que pasar por esta por esta precariedad y que todavía tengamos que tener esta discusión de si nosotras merecemos lo mismo que los hombres y más allá de eso porque una cosa en los clubes pero hay un ente rector que está por sobre que es la NFP o la federación ¿cuál es la relación que ustedes están teniendo con la NFP? porque uno ve declaraciones de la contraparte y dice nosotros estamos apoyando nosotros si yo estoy acá es porque creo que van a ganar y venimos a entregar las medallas y que aparecen principalmente para la foto pero cuando pasan estas cosas hay un silencio estampa entonces quiero saber ¿a ustedes les reportan algo? ¿tienen reuniones? ¿les dicen algo? ¿se comprometen por último con algo? a nosotros no nos reporta la NFP como bien dijiste al comienzo la NFP finalmente agrupa a los clubes y yo también ahí haría un poco la la pausa en ¿está el ente rector por sobre los clubes? si le responde al consejo de presidente que creo que es lo mismo que nos entrampa se ha oficiado ya un par de veces desde FIFA lo hemos oficiado año a año nosotras el congreso el sindicato el ministerio del deporte a que haya una separación de la federación y la NFP porque hay un conflicto de intereses a vista y paciencia de todo el mundo y no pasa entonces si el club no está interesado en invertir en el fútbol femenino ¿tú crees que va a dejar que la NFP lo obligue si la NFP le responde al consejo de presidenta entonces la NFP nos reporta a nosotras pero nosotras si tenemos un trabajo bastante cercano que hemos podido construir si han habido compromisos algunos se han cumplido algunos claramente no pero creo que también lo que mencionaba antes la separación de la NFP con la federación es clave para poder seguir avanzando si no no hay ninguna opción por más que quiera que queramos o que quieran comprometerse desde la NFP si ese fuese el caso si los clubes no están de acuerdo nada va a pasar y creo que eso es también lo que evidenciamos nosotras la principal piedra de tope o la voluntad que nos falta por alinear es la de los clubes a mí de repente me parece un poco ilógico porque el club debería ser el más interesado en que su jugadora tenga las mejores condiciones para ir a competir si la jugadora está rompiendo la espalda por representar los colores del club de la misma forma que lo hacen los hombres ¿por qué no le entregamos el mismo camarín? no tenemos que construir un nuevo camarín no hay que construir nuevos estadios no hay que hacer una gran inversión incluso con la ley se dispusieron 330 millones al Fondeporte exclusivamente para el fútbol femenino y a la mitad del año solamente 4 de 36 clubes habían postulado creo que ahora a fin de año 12 o sea ni siquiera la mitad de los clubes postuló a esos dineros que estuvieron que estaban exclusivamente para el fútbol femenino entonces también se empieza a caer la excusa de que no que no hay dinero acá no hay ganas no hay ganas no hay disposición porque esto se trabaja con un poquito de gestión como les dije antes la infraestructura del fútbol está la inversión que hay que hacer para el fútbol femenino es mucho menor que la que hubo que hacer en su momento para el fútbol masculino acá solamente es redistribución ponerle un poquito de cabeza no estamos inventando la rueda lo hemos dicho desde el principio Colo Colo Universidad de Chile Santiago Morning que lo están haciendo bien no están tirando la plata a la basura en Estados Unidos en Europa donde la liga está más potente que nunca no están tirando la plata a la basura nos vamos más cerca México Colombia están llenando estadios y acá Colo Colo demostró en la semifinal que se puede o sea puso 20.000 entradas de disposición se vendieron 19.966 entradas pero en la semifinal de la otra llave se jugó a puertas cerradas entonces también hay una descoordinación si queremos levantar el fútbol femenino tiene que ser de todos los clubes no pueden ser dos o tres y no llevarlo a jugar a la cancha cuatro o en un estadio prestado por ahí donde no tenemos idea de dónde realmente se jugar hasta 24 horas antes de un partido o que no llegue la eterna arbitral o que no llegue la ambulancia o sea tenemos una cantidad de partidos este año que ha sido suspendido por falta de las mismas bases de la NFP y no vemos tampoco acciones que vayan a asegurarnos para el próximo año y eso es lo que nos preocupa que esto siga sucediendo nosotras vamos a seguir trabajando con todas las autoridades que están alineadas y vamos a seguir invitando una y otra vez a los clubes a que trabajen con nosotros a que se sientan en la mesa con nosotros a que si tienen problemáticas estamos disponibles para ayudarse hemos gestionado una cantidad de ayudas desde el gobierno para que se puedan realizar esta transición al profesionalismo que la entendemos se dispuso además que la ley diera una progresión de tres años hoy las jugadoras somos futbolistas profesionales o sea hoy nosotras podríamos pedir el 100% no se pidió así porque se entendió que tenía que haber una gradualidad pero no están cumpliendo la gradualidad eso a mí y a la jugadora es una falta de respeto es realmente una falta de respeto para nuestra labor para nuestro trabajo para nuestras familias y creo que están al debe los clubes yo vuelvo a hacer la invitación nosotras hemos salido a criticar fuertemente pero la crítica siempre es constructiva y nosotras siempre hemos estado disponibles para trabajar así que los invito una vez más a que lo vean también si es que lo quieren ver así desde la perspectiva del negocio es un producto probado acá es un producto que sí o sí les va a rendir entonces si es que no lo ven por darnos las condiciones que merecemos porque es lo que corresponde lo que implica la ley lo decente bueno veanlo como un negocio porque acá hay un negocio que explotar Jonathan queremos agradecer estamos jugando los descuentos pasó volando el tiempo porque siempre nos quedamos con gusto a poco cuando hablamos de fútbol femenino nosotros tenemos la columna de fútbol femenino todos los jueves también acá en Prensa Fútbol en Radio Z y antes de irnos queremos recordarle a la gente que vayan y jueguen al partido único de experto por ejemplo apuesten al partido de Manchester United con el Bayern Munich le ponen bien luchita al empate y se puede ganar 33.500 pesos vaya y jueguen experto desde 500 pesos en todas las agencias de polla en experto.cl y en la aplicación vaya como siempre con experto juegue Jonah Rothfeld te agradecemos la conversa nos faltaron un minuto yo creo que hay que repetirlo para seguir haciendo este balance y las proyecciones de cara al próximo año también del fútbol femenino te agradecemos la buena onda y la disposición de siempre y esperando que las condiciones del fútbol femenino mejoren de aquí para adelante un abrazo Jonah seguro un abrazo a ustedes muchas gracias y a disposición para seguir hablando de esto todo lo que quieran lo necesitamos levantar así que agradecida del espacio también eso gracias nosotros nos juntamos el próximo jueves sigan la compañía de la buena vida que estén muy bien chau chau chau